Teatro Bloque 2 Hola de nuevo Y ya con nuestro invitado, el señor Pablo Flores Torres ¿Cómo estás? Aquí estamos, que espontáneo el aplauso Ah, se recibe Se recibe igual Se recibe como en el sinóforo de inteligencia artificial Viste como la película Bichos de Disney Mis amigos es el sonido del aplauso Es así, bueno Bienvenidísimo, gracias por venir al programa Vos sos de esos invitados multitasking Que hacen un poco de todo Estamos teniendo una session Una sección de gente que compone, dirige, actúa Viene, da clases Los toderos ¿Te sentís un poco así, camincaste del teatro y del musical? Sí, de hecho Cuando estabas diciendo antes En el loco anterior Decías, dije Voy a hacer un posteo en el feed Con todas mis En el feed de mi Instagram Con todas mis paseos Y obviamente no me siento único Porque siento que hoy por hoy Muchos de los que nos dedicamos a esto Tenemos esa faceta Por una necesidad Y también por una pasión Que nos envuelve Cada una de las Bueno, justamente De las facetas Que nos maneja También empezó Por una cuestión de necesidad Por solventar ciertas Qué sé yo Cositas que había que resolver Y después se terminaron convirtiendo en pasiones Que uno fue desarrollando Y caminando al respecto ¿Y por qué arrancaste? De todas estas Digamos ¿Cuál es la original? La original O sea, si tengo que decir Lo primero que hice en mi vida de esto Fue escribir Obviamente O sea, fue Todavía me acuerdo Que sentía Digo, este va a ser mi primer libro Tenía diez añitos Y sentía que era mi primer libro Y era una obra de teatro Y era una obra de teatro Que se llamaba Los Trotamundos Y era un encuentro Y los personajes Que eran mis amigos Entonces Si estaba enojado con alguno Le hacía que le pasara algo malo Era la Death Note mía ¿Viste? Pero después Nos reíamos Qué lindo Mis amigos siempre se acuerdan de eso Y siempre ¿Viste? Yo soy saco marino, ¿no? Sí ¿Viste? Cuando volvés y te dicen ¿Te acordás cuando? Siempre me lo recuerdo Y digo Pero bueno Si es por eso Será lo primero que hice en mi vida Pero profesionalmente Digamos O sea Dentro de lo que es Llevado al teatro Por primera vez O una primera cooperativa Lo primero que hice Fue componer O sea Componer musicalmente ¿La música siempre te acompañó? ¿Así como Era algo Que venía con vos? Es el Bueno El típico relato De cada persona Que se dedica a la música Obviamente mi familia Apasiona Sí Obviamente no se dedican a esto Pero apasionados de la música Mi mamá Mi papá Entonces Mi papá Obviamente No es su profesión Pero Él es recibido De concertista De guitarra Y yo Obviamente Me nutrí mucho de eso Mi mamá también Claro Mucho de eso La infancia Claro Qué importante Mi mamá hizo mucho teatro infantil Entonces Uno se Se empapa Te fogeaste En eso Totalmente Y De ahí Es donde uno Se enamora De 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 todo Tanto Musicalmente De lo internacional Como de lo nacional Internacional Con Queen Con los Beatles Claro Con Abba De lo nacional Con Charlie Con Fito Gracias a uno de mis mejores amigos Que era también fanático De toda la música Nacional Todo el rock nacional Entonces Uno ve a esos tipos Y los ve tan admirados Y tan Tan Grandes Y los fui a ver a Charlie En un concierto Era un pendejo Y dije Por Dios este hombre O sea que Veía todo enloquecido Y digo Qué locura Llegar a ser Una cuarta parte De lo que Él logró Con la música En lo suyo Esas cosas fueron Lo que fue marcando Claro Bien Y ahí llegamos a Mansión Maniática Directamente De todo ese camino Sin escalas Sin escalas Me quedé pensando Qué interesante Que ya desde Tan pibe Ya lo hayas tenido Como tan Tan en claro Pero también Qué loco Para esos papás Que de alguna manera Como que Exudan Arte Hasta en el cuidado Con sus hijos Qué loco Y Y esta cosa Como De siempre Haber querido Algo que tiene que ver Como con el arte ¿Entendés? Exacto Te imaginás tipo Mamá Quiero ser ingeniero ¿Alguna vez te pasó eso? ¿Dijiste Quiero hacer otra cosa? ¿O siempre fue por la música El teatro? No O sea Yo No tuve mucha resistencia De parte de mi familia Soy un privilegiado Yo siempre lo dije Yo siempre digo O sea Tuve Una suerte hermosa Con mis padres En ese sentido O sea De hecho Yo estoy acá Por su apoyo Porque ellos se jugaron Fueron mis primeros productores Como siempre digo Se me ocurrió Qué pendejo caprichoso Se me ocurrió Sacar de gira Una de mis primeras obras Y mis viejos Me dijeron Estás loco Pero ahí pusieron la camioneta Consiguieron las cosas ¿Me entendés? O sea Yo creo que eso Lo ha vivido muy poca gente Sí Y tuve esa suerte De sentir ese Ese apoyo Esa Pero sin tampoco Tener esa necesidad Del otro lado Porque viste Dice No Viste como Como te puedo comparar A mí me gusta mucho el fútbol Perdón Sí Pero cuando llevan a los pibitos Dice Vos nos vas a sacar De la pobreza Está esta situación Bueno No Todo al contrario O sea No como Bueno A ver si No había presión de éxito De tenés que terminar No No En absoluto En absoluto Es más Yo estaba estudiando psicología En San Juan Y Un corte Y le dije No No voy a seguir ¿Se acuerdan La gripe porcina? Sí Esa época Bueno Que cortó Dejamos de ir A clases presenciales Y La agarré a mi vieja Y le dije No mami Es el momento Fue como una señal Tipo Ese corte De alguna manera Imagínate Que yo estaba en clase Yo estaba en psicología Cognitiva Y yo escuchaba Y digo Bueno Si lo hago en cuatro años Con Me voy a poder ir Con Etito Y yo Ya sabía que querías hacer Pendejo también Obviamente Pero sí Lo veía desde ese punto Y para mí Era muy lejano Esta ciudad era muy lejana Eso te quería preguntar Porque nos encanta La pata federal También del programa Lo sé Esta cosa De San Juan Para Capital ¿Vos te querías Venir a Capital Para desarrollar La carrera De teatro musical Acá? ¿O cómo fue ese proceso? Sí Yo Yo Al contrario De lo que pasa Con mucha gente Y lo digo Como alguien De provincia De provincia Que Que por ahí Dicen Buenos Aires A mí me encanta Siempre me gustó Yo me enamoré De esta ciudad Y la amo Sí Y de hecho Comprobé Que era Más grande Artísticamente De lo que Pensamos Porque tuve la oportunidad De viajar Por cuestiones laborales Artísticas Mucho Y yo digo Miércoles Somos Somos enorme Al nivel artístico O sea Y lo que pasa En esta ciudad En cantidad de propuestas En riqueza Exacto En calidad Hay algo del nivel En lo académico En lo académico De la formación De los artistas En la visión Todo Y lo vi mucho Y la última vez Que lo comprobé Bueno Que supongo Que más tarde Hablaremos de eso Estuve en Italia Bueno Todos los años Estoy viajando a Italia Por una cuestión De Bueno De la Federación De Artes Escénicas Que era Que formo parte Y yo Siempre doy Masterclasses Y damos Seminarios Y cosas ahí Y yo veo El entusiasmo De esos artistas Que son artistas Italianos Que uno dirá Bueno Que sea Europa Y ese entusiasmo Y la fascinación De entender nuestras formas De enamorarse De nuestras maneras De ver El arte Las referencias Lo que nos conocen Yo no En eso Me sorprendió muchísimo Lo que conocen Nuestra cultura Fuera de lo futbolístico Que es obvio Claro Fuera de lo futbolístico Lo que conocen Nuestra música Lo que conocen Nuestros autores Eso me sorprendió Muchísimo Dije Wow Bueno ok O sea Evidentemente Estamos Estamos En lo que es artístico En un nivel Monstruoso A nivel mundial Entonces Siempre lo sentí Con Capital Federal Que es así Con Buenos Aires Y siempre Dije Me gustaría Me gustaría Vivir acá No como puntapié No como O sea Realmente Es una ciudad Que me hace sentir bien Bien Hace cuánto tiempo Que estás acá en la ciudad Y ya van a ser 11, 12 años Ah bien O sea Para mí es mucho Pero bueno Y hay espacios En San Juan Para la persona Que quiere dedicarse Al teatro musical O componer O actuar Hay espacios O pasa esto De que hay que venir A Capital Como es ese tema Para los que nos están Escuchando de allá Si no O de otros lados Si si no San Juan Hoy por hoy Es una plaza Linda Es una plaza Muy Muy completa De hecho Yo en San Juan Estudié En lo que Bueno En la Academia Stars Que es de Que es de mi maestra Que es Lina Gutiérrez De Nacuz Y ella fue la que me enamoró De todo lo que es Lo que yo siempre digo La Spark Y ella plantó La Spark of Creation La Chispa Divina Me hizo conocer nombres Como Hablaban de Sandra Guida Bueno Yo tomé un seminario Con Bueno Justamente Porque ella Lo organizó Y yo era un nene Y esa mujer Ya era enorme Claro Enorme en el sentido De grandeza De trayectoria Grandeza Y ella fue la que despertó Eso de hoy A raíz de Obviamente Yo pienso también Que ayuda mucho Las redes sociales Se genera mucho Yo en su momento Éramos poquitos Entonces Creamos una compañía Que hasta el día de hoy Existe Que ahora la maneja Mi hermana Digamos Y mi hermana También tiene Un instituto De teatro musical Que se llama LAI Ya hay mucha Más Llamémosle Oferta Y también Mucho conocimiento Que antes quizás No teníamos No te digo Acceso a eso Porque probablemente Si lo teníamos Pero no había interés Capaz Claro Viste Como que Hoy por hoy Si hay Una gran actividad Y de hecho Se mueve mucho San Juan En todo lo que es Teatro musical Hay artistas Muy fuertes Que vienen acá O que hacen Sus respectivas carreras Allá Y lo están haciendo bien Obviamente Con las limitaciones Que eso conlleva Porque obviamente No es una ciudad Monstruosa de gente Ni tampoco Llamémosle Muy turística Que hace que La afluencia del público Funcione Como Carlos Paz Claro Pero bueno En ese sentido A mi entender Creció muchísimo En lo que es Todo lo que es Artes escénicas San Juan Claro Hablabas hace un ratito De tus redes sociales Yo cuando te conocía a vos Era porque Tenés mucha presencia En las redes Y subís videos Y subís canciones Qué pesado No, no Está buenísimo Porque esto de Hablaste siempre De las redes Como un mecanismo Medio como fundamental O de apoyo ¿Cómo llegaste a eso? A subir tu contenido También Mirá Yo soy muy sincero En su momento Yo estaba muy Reacio A las redes sociales O sea ¿En qué momento? ¿Cuándo fue? Porque yo Porque hace un montón Te veo Sí, no O sea Imagínate Mirá Yo viví Lo cuento rapidito Porque si no va a ser Me aburrido ¿Se acuerdan la época De Fotolog? Sí Bueno Yo tenía Lo que se llamaba En ese momento Metroflog Que era la versión Yo también Bueno Y era Era como la versión Del interior Del interior Exactamente Yo no sé Yo soy muy de capital Era Fotolog Metroflog Era como un Fotolog Nacido y criado Acá Bueno Y como era Muy nacional Muy nuestro Era más cercano Por ahí la llegada Con los ¿Qué sé yo? Con los Con los creadores De contenido De Metroflog Era subir una foto Claro Claro Exactamente Y yo tenía uno Que lo tenía Con uno de mis mejores amigos Y De repente En ese momento Fue un boom Esa red social Y nos invitaban a fiestas No O sea Era una movida O sea Nos sentíamos súper estrellas Ah fuiste influencer De esa época De esa época Me encantó Desapareció Ustedes no saben La depresión Que me agarró a mí Claro Porque Y entonces ahí dije Claro O sea Era como reiniciar Todo O sea Porque desapareció Metroflog Vos ponés ahora No existe Vieron de baja El sistema Y encima ahora Por ejemplo Se puede El fotolog El fotolog Lo podés recuperar Yo quiero recuperar Todo lo que El metroflog No está No se puede Y era lo mismo Y entonces Como que dije En ese momento A mí me agarró un bajón Y de hecho Es una charla Que yo siempre doy Que se llama Con respecto a las redes sociales Y el manejo de las redes sociales Lo primero que digo es No pongan su autoestima En las redes sociales Ok Me gusta eso Porque Y les cuento De esta anécdota Porque a mí Me destruyó Porque sentí que Se caía mucho De la identidad Que habíamos generado El Efeame Todo eso El Efeame era El Efeame Eso me acuerdo No sé Viste como era Yo no tenía fotolog Tocando que te conoció ¿Cómo? El fotolog El fotolog No tenía material en español Entonces dije Bueno Me meteré en el mundo Del teatro musical Desde este lugar Pero pensaba Pero no quería hacerlo En modo informativo Que eso seguramente O sea Me gustaba Sino que quería Como generar contenido Y al mismo tiempo Interactuar con las personas De otros países Que pudiesen Involucrarse con esto Y explicar Cómo funcionaban Ciertos patrones Cómo funcionaba El leitmotiv En el teatro musical Quién era los autores Más conocidos Y por qué tomaban Ciertas decisiones Mi misión en ese momento Era hacer que la gente Supiera que hay Que hay un compositor Que es el más importante De la historia Para mí Del teatro musical Que es Alan Menken Y que la gente No sabe el nombre Pero lo ama igual Porque es el compositor De todas las canciones De Disney Sabía que lo sabían Pero Y es como que Sentí que mucha gente Lo conoció A Alan Menken En el mundo hispano Gracias a esa Afluencia de material Que empezamos a generar Y me hizo Nada Me siento Que ahí hay una misión Cumplida ¿Qué tiene Alan Menken? ¿Qué tiene Alan Menken? Porque tu obra Tiene mucho De la influencia Soy un ladrón De Alan Menken No me molesta Sí, ladrón Con orgullo lo digo Dalí decía Dice El verdadero artista roba Hago un homenaje Hago un homenaje Hago un homenaje Yo Yo Imaginate Que obviamente Uno tiene que decir Que yo Mi punto es Si suena Alan Menken Es que está bien Ese es mi Pero claro Es como que Digo Si te suena Alan Menken Sí Entonces está bien Es mi pensamiento Obviamente Me lo pueden discutir De mi manera Estoy seguro De que no es así En la vida real Pero Pero Si Si es El hombre Yo siempre digo Es Una de las pocas personas Por la que reaccionaría En modo fan Loca Foto y grito Y Un abrazo Lo eso entero Me vuelve loco Me vuelve loco Pero en serio No pasa Nadie dijo nunca Alan Menken Lo abrazo Y lo beso entero Pero me encantó Es grave Viste Una vez Fuimos a Grabar Estábamos grabando El disco musical Y me sacaron una foto Con una remera Que a mí me regaló Uno de mis mejores amigos Con la cara de Alan Menken Y yo la posteo Y me retuiteé A la hija de él Y fue que te llegué No Y dije ya está Por lo menos la veo Y dice Y puse Oh my god Dijo Oh ya soy el fan loco Claro Pasé la admiración Al fan loco Pero bueno Obviamente Desde un lugar Académico Pero está buenísimo Porque hay algo Del universo Disney Con Alan Menken Que vos llevas El universo de Harry Potter Que también te gusta mucho Lo llevas también Con lo de Dumbledore el musical Sí, sí Soy muy fanático Y está buenísimo ¿Cómo nació eso De Dumbledore el musical? Y porque Yo en su momento Soy muy Potterhead Sí, sí Soy muy Potterhead No, ahí está entrando Un terreno Lo aclaró Yo soy muy Potterhead No, hoy subiste la remera De los merodeadores Sí, porque muy bien Está para jubilar Dice Sí, está para jubilar Es más Es la que tenía puesta Antes de venir Porque en TikTok Es mi mundillo Es mi nicho No hablo mucho De teatro musical En TikTok Sino es de Harry Potter Y justo tenía Que irme un par de deditos No, me gusta mucho De toda la vida Y como a tanta gente Creo que es un fandom Más grande Que existe en el mundo Y quise combinar Los dos mundos Que amo Y me acuerdo Haber estado en la puerta De Argentores Por registrar una obra Y dije La historia de Grindelwald O ese amor No correspondido Antes de que salieran Las películas De Animales Fantásticos Antes de que se estrenaran Las últimas O sea, creo que estaban Por estrenar la quinta No, mentira La quinta no La sexta O la séptima La primera parte Obviamente Yo basándome En lo que decían Los libros Antes de Animales Fantásticos Y todo Me enamoré De esa historia Que se cuenta En dos capítulos Nada más Y dije Esto tiene todo Para hacer una obra De teatro musical Entonces Ahí la empecé a cranear Y después Se me frustró el sueño Porque Obviamente uno no tiene La licencia Para poder usar eso Entonces De hecho Dije No, nunca lo voy a poder hacer Entonces Lo dejé de lado Y empecé A trabajar Con Con Pepe Un tiempo como compositor Y muchas de las canciones Que yo había escrito Para Dumbledore Se las diste a Pepe Las usamos para musicales Que estrenamos Como Gracie Sanders Exactamente Como Shell Te investigamos Como Mirta Me parece muy bien Yo con el mismo trabajo Más vale Yo cuando me estoy Para meter algo Todo El estalqueador número uno Pero también Porque si no Para qué nos metemos Igual Rowling Escucha este programa No, estar cancelado Igual Pero Fue cancelado Gracias por escucharnos Así que si te quiere dar Los derechos Mira, la Warner Siempre está haciendo algo Con Harry Potter Así que Podría llamarte Vos sabías que Bueno O sea Lo resucitamos En modo concierto Y ahora En España Se va a presentar Por primera vez Como en formato musical Porque Hay un evento Que se organiza Oficial Y como que le dieron El ok Entonces yo digo Háganlo Ah, bueno Pará Pará Lo lograste Sí, no Yo estoy chocho Sí, sí O sea, llegó En Barcelona se hace Así que Ay, bien ¿Para cuándo? Sí No te corté una fecha ahí En breve Pero Ahora se lo posteo Pero ya no más Ya está Dentro de un evento ¿No? Sí Pero Nada Por lo menos se van a escuchar ahí Pero Con renovada O sea Las canciones que No usé O sea Y rescaté algunas Claro Y nada Pero bueno Fue como un Fando O sea, fue un Fan made Digamos Sí Lo que se hizo Me encanta Hablando de adaptaciones No es lo único que adaptaste Adaptaste varias cosas Pero Mansión Maniática Viene de un videojuego Sí, es un videojuego Que a mí me fascinaba De chiquito Sí Y lo jugaba con mis hermanos Nos pasábamos horas Frente a la compu Mirando así Tratando Porque es un Un juego Que es un rompecabezas Que vos tenés que ir Agarrar la llavecita de acá Porque obviamente Es de De LucasArts De Lucasfilm Justamente De la empresa de George Lucas Fue uno de los primeros videojuegos De esa En ese formato Y de hecho El videojuego Generó Una ola de videojuegos Cuyo máximo exponente Es Monkey Island Sí Dentro del mundillo Es de los mismos creadores Monkey Island, sí Claro Bueno, es de los mismos creadores Mike Marshall Pero Yo dije, bueno A mí me gusta este Este musical Porque siento que combinaba Muchísimas cosas Yo tuve una Hace mucho Que le tengo muchas ganas A esta historia Y hablando con una amiga Que después terminó Co-dirigiendo conmigo El musical Que Cindy Que también Hacedora de teatro Laburante Como ella sola Que ojalá algún día La puedan invitar Porque no he estado acá Está haciendo ahora La cumbia triste Que es un musical maravilloso Y ella me dijo Estábamos hablando Y me dice Ay, la tiendita del horror Es ese tipo de musicales Que decís Cómo no se me ocurrió a mí Sí Y me quedó eso en la cabeza Y yo dije O sea Es lo que sentiría Si viera que Maria Convention Se hizo musical Digo Cómo no se me ocurrió Entonces agarré Investigué todo lo que podía De ver cómo lo podía hacer Y Y lo sacamos adelante Y así nació Mansión Mañata Así nació Y no hubo problema Con los derechos Y todas esas cosas Con un videojuego El problema Primero O sea Yo había investigado Que se había hecho Como mucho fan made Del videojuego Y incluso los mismos autores Lo reposteaban Lo incentivaban O sea, había buena onda No iba a pasar nada grave Incluso George Lucas Como máximo exponente De la empresa Él es Incentivador De eso Cuando Star Wars Todavía lo tenía él En sus manos Él Hacía festivales De cortometrajes O mediometrajes Basados en el universo Star Wars Para ver qué hacía Canon y qué no Y iba él Y los miraba todos Súper inteligente De su parte Abrazar eso Y no reprimirlo Claro Porque si lo reprimís Es que claro Sería como irremediable Aparte crece Su propio producto Con eso Exactamente Y bueno Y así se generó Un montón Bueno El mismo El que hacía eso mismo También era Akira Toriyama Que es el autor De Dragon Ball Y a raíz de eso Un fan Que creó Como un universo Alternativo De Dragon Ball Dijo Me gusta Lo vamos a hacer Canon Y lo trajo Y ahora es el que está Desarrollando toda la nueva Historia de Dragon Ball Entonces para mí Me parece un Son artistas Nutriéndose unos a otros El que está enamorado De tu trabajo No hay cosa más linda Bueno A raíz de eso Investigué Y como legalmente Se podía hacer Como una parodia O sea Como parodiando Liojo Que de por sí Ya es una parodia De las películas de terror De hecho Tiene una parodia Adentro Liojo A la tendita del horror Entonces dije Bueno Es una parodia De una parodia Eso habilitaba Eso habilitaba Lo abrigué Lo consulté Tema de registro Etcétera Estuvo todo ok Y de hecho La canción Si escuchan la playlist Y si no la han visto Hay un número Que se llama Es una parodia Donde te explica Por qué podemos hacer El videojuego Y sobre todo Salen dos personajes Que son los autores Del videojuego Y decimos Hola Nosotros somos Gary Ron Y te vamos a contar Por qué es legal Hacer este musical Bueno La canción que pasamos Hace un ratito Ya lo dice un poco Pablo Esto es una parodia Exactamente Es esa búsqueda Y como el juego también La obra de por sí Tenía eso Y yo me sentí Con mucha tranquilidad Y libertad Realmente Me importó Un carajonada Cuando la hice O sea Es como que dije Lo voy a hacer Porque quiero hacerlo Y quiero disfrutarlo Y el que se prenda Buenísimo Al cielo Se prendió mucha gente Y también tenía un formato Que era esto De elige tu propia aventura Porque quería Que se generara Esa sensación De que estaban jugando Un videojuego El público Que no es nada Que inventé yo Pero sí Era muy loco Tener 30 o 40 canciones Reservadas De las cuales capaz En una función Se iban a escuchar 10 En otras 12 Loco el teatro musical Medio interactivo Porque no es una cosa A mí me Hay una pregunta Que te quiero hacer Y es Como compositoria Me imagino Que te imaginabas Universo Para cada una De las canciones Y para el conjunto De ellas Obvio Entonces Hay algo en tu cabeza Que va por un determinado lado Ahora ¿Cómo coaliciona eso Con la decisión De ofrecerle tu música A alguien Que va a ser De su puesta En escena Algo Que quizás No creías tanto Quizás No compartías tanto O que quizás Superó O muy por debajo De lo que pensabas Que iba a ser O sea ¿Cómo conviven vos Esa Cuando yo entrego Trabajos Claro No La verdad Que yo creo Que hay que hacer O sea Yo Trabajé mucho Con Rubén Roberts No sé si lo Sí Recordémoslo Rubén Sí Recordémoslo también Él era Un personaje Sí Desconcierto de musicales Sí Claro Pero sobre todo Era hacedor Yo le hacía Los orquestales Y la música A él Mucho tiempo Le hice Y él me decía Esto que estoy por estrenar Es una mierda Me decía Pero te prendés Me dice Dale Lo hagamos Para seguir Para seguir en cartel Porque si no Nos morimos Dice En cualquier momento Pobre ¿Viste? ¿Me entendés? Yo lo sufrí mucho En ese momento Pero bueno Ahora lo digo Con cierta tranquilidad Y Para mí es eso O sea Para mí nada Nada que Que se haya Hecho Con el afán De poder subirlo A un escenario Lo sufro Es más Siempre lo disfruto Y digo Qué locura Qué hermoso Qué hermoso Que se haga Porque si no Si no lo hacía él No lo iba a hacer nadie Porque yo capaz Que no tomaba ese proyecto Incluso cuentan Que Elton John Cuando entregó Mirá con quien se comparaba El chino Incluso A mi colega Elton John Cuando entrega Can you feel the love tonight A los productores Del Rey León El himno Básicamente Claro Y él entrega esta canción Y después ve que la canta Timón y Pumba Y dice Qué mierda hicieron con mi canción Me quiero matar Dice Va a funcionar Y después dijo No la verdad que sí Estoy feliz Entonces Uno dice Bueno ya está Lo entregaste Y lo hiciste Es más Me acuerdo Cuento una anécdota Que nunca lo dijimos Y creo que es la primera vez Que lo digo Como al aire Si quizás la gente Cuando nosotros Estábamos haciendo Sherlock Con Pepe Yo compongo una canción Para el personaje De El personaje principal Que lo interpretaba A Abel Guerrero En ese momento Y él me pide una canción Que Al estilo The Fighting Gravity Muy poderosa Entonces digo Claro Acá viene un número Porque en su momento Vamos a hacer Sherlock musical Conociendo el historial Del señor Sibirian Digo Uno se imaginaba Que es una cosa súper épica Grandilocuente Enorme Y de un día para el otro Le agarró a la loca Y dijo No va a ser todo un delirio Entonces todo lo que Mi trabajo Épico O sea Llevado a ese lugar Se transformó En algo Absolutamente Desquiciado Y esa canción épica De repente tenía Una letra que hablaba De De que iba a comprar Al chino Y que buscaba las ofertas Y yo digo ¿Qué está pasando Esta vida? Y Y dije Bueno Es como Tenía que salir ¿Me entendés? Es esto lo que tenía que Que pasar Y yo ¿Qué le puedo discutir A este hombre? Uno de los mayores Hacedores de la historia Del teatro musical hispano ¿Cómo fue Trabajar con Pepe Para Digamos que es como Un punto alto En una carrera De teatro musical Si trabajar con Pepe Con todo lo que Pepe Significa Yo creo que Y más de una vez Trabajaste con él No, sí Hicimos muchas cosas Y hay muchas que quedaron En el tintero Y algunas que Contanos un chip Hay un par Pero bueno Ojalá algún día Podamos sacarlas adelante Yo no Capaz que él quiera rehacerlas Con otra música Y va a estar muy bien Y ahí me va a liberar las canciones Voy a poder usar por otras cosas Pero Pero si no Las voy a sacar yo adelante Ya veremos Pero Yo creo que Yo creo que hay una Una cuestión De mucho respeto Fuera de eso Obviamente Que es obvio Y que Lleva un punto Donde uno dice Bueno Estoy Estoy al lado De una de las personas Que Que antes estaba solo En este mundo Haciendo Generando teatro musical Y hoy Mucho de lo que De la movida Que se mueve Más allá Que no hay un solo hacedor Pero mucho de lo que se generó Hay que reconocerlo Lo empezó él Y entonces Digo Que suerte Tener La posibilidad De decir Fui compositor De uno de los mayores Creadores del teatro musical Hispanohablante Porque A nivel números Y estos son datos Drácula es el musical Más visto De habla hispana De la historia De la humanidad De habla hispana Tanto en Argentina Como en todos los otros países Donde se representó Entonces digo Bueno Le hice la música Al tipo Que creó El musical más importante Habla hispana Entonces Eso para mí Fue enorme Enorme Es que hay algo Me parece En la búsqueda De vos y Pepe Parecido Porque Aquí no podemos hacerlo También nació De Pepe Viendo El chorus line Diciendo ¿Cómo puedo hacer esto acá? Bueno Después El fantasma de la ópera ¿Cómo podemos hacer esto acá? Drácula ¿Qué es en parte Lo que vos hiciste Con Mansión Magnética Y con otros proyectos? Exactamente Sí Sí, no Yo no me voy a comparar Con este señor Que llena 40 Luna Pax Pero sí Sí, obviamente Uno tiene Sus aspiraciones Y como diría Lin Manuel Miranda Que él dice Yo solo estoy Otro genio Otro monstruo Estamos nombrando Una cantidad de gente Está guiando Él dijo Solo nos queda Caminar sobre el camino Que hicieron los grandes Y tengo la suerte De poder hacerlo Porque los otros También lo hicieron Y es Intentar Generar esto Yo estoy muy orgulloso De mi trabajo Y de lo que se hace Y de esto De que Me piden mis obras Para hacerlas en otros países Yo tengo Un orgullo de eso Tampoco Siento que Uno tenga que tirarse Para abajo No Porque esto Y lo otro Pero sí No he dejado De pensar De que Estoy caminando Sobre El camino Que me allanó La gente Que se jugó Por esto Le gusta A quien le guste Está bueno Es como respeto Por la trayectoria Y recojo el guante Y sigo Exactamente Somos los que seguimos Te guste o no Pensarás igual Que vos o no Se adaptarán las épocas O no Hoy nos toca En esta O sea Hoy El camino Lo transitamos Ahora Y bueno Este es En nuestra actualidad Y en base A lo que Se forjó Artísticamente Che hablando de actualidad ¿Qué es la Performance Cup? Ah bueno Mi Mi nuevo Mi enamoramiento Con ese mundo Yo no podía creer Yo siempre lo comparo De esta manera Lo comparo de dos maneras Para que sea fácil De adaptarlo A nuestra idiosincrasia Viste que en las películas Yankees Cuando sale y dice Pasamos a las finales estatales Viste que están los coros Tipo 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 Y están todas claves Bueno Es muy similar a ese formato ¿No? Y a su vez Yo Algo muy de un público High school Exactamente Un público O medio Medio universitario Exactamente Y muy de Del talento Algo que se asentí Y esta cuestión De la competitividad Y de hecho La federación Que regula esto A nivel mundial Se llama FIPAS Que significa Federación Internacional De Performers De Artes Escénicas Deportivas Que es Federación Internacional De Performers De Artes Escénicas Deportivas Que nace en Italia En Sicilia Y en Roma O sea Son los dos puntos fuertes Y que se expandió A todo el mundo La FIPAS Es Como la Como en el fútbol La FIFA regula Todo lo que es El fútbol internacional Bueno La FIPAS Regula todo lo que son Las Artes Escénicas Deportivas O sea A nivel competitivo O sea Esta obra En competencia Con esta otra obra Es algo similar a eso Ahora te voy a explicar O sea Pueden participar obras Y es como muy Es muy grande el espectro Y como que intento Ahora seguro Vas a pronunciar Pero yo como Quiero Esto no marcar Es Artes Escénicas Deportivas Claro Es difícil de encontrar ¿Qué lo hace ¿Qué las hace deportivas? Te sorprendería Lo fuerte que es La competitividad En los países Que ya la vienen haciendo Y pero que Mira Para que te dé una idea Voy a decir algo ¿No? Que compiten Hacer los mismos El mismo arreglo disonante No, no, no A ver el equipo La federación está Está promovida Está promocionada Por el Comité Olimpio O sea Que es una federación oficial Y forma parte De la World Federation For Company Sports Suena muy extravante Pero realmente es así Que es la confederación Que se encarga De organizar Todos los campeonatos Mundiales De deportes del mundo Por ejemplo El Mundial de Skate El Mundial de Boxeo Bueno Boxeo no fue justa Se ha funcionado de otra manera Pero que sea De Boxing O de lo que sea Bueno La FIPAS Pertenece a esas confederaciones Claro Ok Y el formato es Como el de los Juegos Olímpicos Por ejemplo Como el de las ¿Qué sé yo? El de la Acrobacias En los Juegos Olímpicos O sea Se presenta algo Y hay un jurado Que pone un puntaje ¿No? No funciona Como un certamen Porque no son certamen Y de hecho Te retan Si le llamas certamen Pero si funciona Como tales artistas Participando en tales categorías Presentando Tales números En base a las condiciones Que explica el reglamento Y un jurado Puntuando eso Claro Es como Olímpico Como el mundial Que es de competencia De choque Exactamente No Y de hecho Son delegaciones individuales O sea Como que Paso jurado Exactamente Está Exactamente No son competencias De ¿Cómo dijiste vos? Porque lo voy a repetir Si lo explicaste Maravillosamente ¿Viste? Pero sí Es Me presento el jurado Y el puntaje Es lo que va Delineando Nuestro David Okada Co-conductor De este programa Es jurado Lo convocamos Es jurado Porque Ahora se hace El primer campeonato Americano Se hace acá en Capital Ojalá puedan ir Y ver De qué se trata Y Y me pareció Maravilloso Que él sea parte Porque bueno Él es Un gran referente De De su país Y de hecho La organización Del campeonato De Perú O sea Lo que sería La federación De allá Siempre me dijeron Pero allá está Uno de nuestros Más grandes Baluartes De teatro musical Que es él Entonces digo Claro Cómo no No convocarlo Como jurado Para que también Tenga conexión Con toda la Latinoamérica Que viene A competir Yo presido La federación Acá en Argentina Y mis colegas Presidentes De México De Perú De Chile De Brasil De Uruguay De Ecuador Estoy diciendo Los que están activos Sí Tienen ya Sus respectivos campeonatos Y todos los campeones Ahora vienen a competir Como lo que sería El Panamericano O sea el campeonato americano Que a su vez da plazas Para el primer mundial De artes escénicas Que se va a hacer El año que viene En Italia En Roma Claro ¿Y esto cuándo va a suceder acá? En enero En enero O sea se sabe Dónde, cuándo La gente puede ir Cómo es el tema Sí O sea Puede ir O sea Es un evento Que además de la competencia Tiene masterclasses Y otras cosas Entonces una vez que Se anuncian oficialmente Pueden formar parte Desde ese lugar A menos que vayas a competir Como campeón De Argentina O de otro de los países Pero bueno ¿Y el campeón de Argentina O la campeona de Argentina Cómo se está eligiendo? ¿Se elige? Hace dos años Que hacemos el campeonato acá Nosotros Increíblemente O sea para que se den una idea Vienen de todo el país El primer año Lo hicimos acá en Cava Y este año Lo hicimos en San Juan Y nada Son academias De Qué sé yo De Tierra del Fuego De Tucumán De Entre Ríos De todo el lado Entonces arman Como sus respectivos Seleccionados Y los que están Más preparados Lo que sea Vienen Y compiten entre sí Hasta que quedan En las distintas categorías Obviamente Niños Adultos Etcétera Pero vos sabés que se genera Un ambiente hermoso No un ambiente de Dice Te las verás conmigo No No se genera eso No hay mala onda No al contrario Están Se filman entre ellos Hacen amigos Terminan Siendo Se terminan Acercando un montón Y este año Me sorprendió muchísimo La participación Que todavía es muy poca Comparado con los campeonatos europeos Que es una locura Yo estuve en el campeonato En el europeo Y en el italiano Este año Y habían Mil competidores por día Durante dos semanas Claro Que voy a decir Dios Y para que se den una idea En la categoría más alta Que sería la clase A Las competencias De las compañías grandes Que se le llaman Compañía grande Compañía chica Era El elenco oficial De Despertar el Primavera Italia O sea como si te dijera Los chicos de Matilda Compitiendo contra el elenco De Irón Hansen Compitiendo con Así funciona allá Todavía nosotros No llegamos a ese lugar Porque estamos Remando en dulce De leche Como siempre Pero Pero En Europa Que es donde está Más asentado el campeonato Es así O sea Los elencos oficiales De las obras Compiten entre ellos Que divertido Es muy locura Drácula vs. querido Evan vs. Matilda Es así Como lo has dicho Los performers Así como cada uno Que nos gusta Es apasionante de ver Y además O sea Es como Es como Viste Como en los Tony O Que pasan Los cuadros Bueno Es muy similar Con la diferencia Que están en modo Competitivo Están en modo Y ahora Compañía grande Despertar el Primavera Y entra Y se suben Y se ponen En posición ¡Pah! Juradas Y muy señores Todos Siete Soñar hasta enloquecer Y puntaje secreto Ay, queremos ser jurados Vamos a ser jurados un día Lo haremos Lo haremos cuando hagamos El campeonato argentino De nuevo Y funciona así Y es Y para mí Es un mundo nuevo Es Yo los otros días Estaba en la guada Dando una charla Respecto de esto Porque es Otra salida laboral Para el que hace Artes escénicas Pero claro Es otra oportunidad El que hace Artes escénicas Siempre Uno dice Bueno, vos te dedicás A las artes escénicas A danza Teatro Bueno, artes circenses También compiten Canto, lo que sea Que subirse Un escenario Y uno obviamente Visualiza El hacer temporada O en el caso Que te guste La docencia Ser docente O desde ese lugar Pero también Hay un mundo laboral Que es de lo competitivo Entonces que es Competir en En lo que es Las artes escénicas Y en Italia En Alemania En Francia En España Que es donde están Los campeonatos Bueno, en Croacia En todo lo que es Bueno, Europa Casi todo Todo el continente Está muy Muy Instalado En Estados Unidos también Claro Viven las dos O sea, se prepara el elenco Y preparan el elenco artístico Que es el que va a ser temporada Y el elenco artístico También está el de competencia Entonces va Y es como Las competencias de cheerleader Las competencias Pero Estoy impactado Es un mundo Yo cuando Cuando a mí se comunica La federación Conmigo Por primera vez Yo dije Esto Qué raro Me hace una estafa En piramidal Yo siempre se lo cuento Y cuando fui a verlo Al campeonato Me invitan Me dicen Vení a ver Para ver cómo es El campeonato Allá se pasa por la RAI Que es la Claro No es súper Es una televisión Y cuando vi lo que era Dije Yo no puedo creer Que existe esto Y veía Qué se lo pasaba La federación de Cerdeña Y pasaban los sicilianos Por un costado Así todos preparados Esta noche me meto en YouTube Y empezó Será que lo googleé Es hermoso Ahí lo voy a pasar Ahí lo voy a pasar después Después También lo subimos Y este año Se hizo el campeonato europeo Que es como el que vamos a hacer Ahora con el americano Y pasaba lo mismo Y qué se lo Y veía La delegación de Macedonia Caminando Viste como en Harpot El Cali de Fuego Cuando entran los de Amsterdam Y pasan los de Bobaton Por otro lado Bueno La misma sensación Yo estaba así Es un mundo hermoso Cada uno es súper Claro El buffet Y estaban los otros Practicando tap En un costado Me encanta Una locura hermosa Sí Allá es más competitivo A nivel más Te vino mal Pero Pero Es hasta gracioso Verlo Viste como Que lindo Porque se genera una sensación Súper Súper linda En ese sentido Y nada Y realmente O sea Para que sea una idea Tiene como una Una cuestión muy Muy grande Porque los jurados Qué se yo El jurado era El director del festival De San Remo Era el Qué se yo El orquestador De Andrea Bocelli Son monstruos ¿Me entendés? Bueno y yo ahí Como representante De Argentina Pero Pero digo Qué mundo hermoso Y estamos peleando Para que Ojalá Las artes escénicas Acá en Argentina También estén ahí En un nivel competitivo Que ya nos Ya nos pusimos Ya nos pusimos ahí Ya estamos Como referentes Latinoamericanos O sea Vos te referís que Es americano Y así como a mí Me parece nuevo Y estamos aquí en Argentina ¿Cuáles son las otras Naciones americanas? En América Mirá Ya se hizo el campeonato En México Un éxito brutal O sea Les fue hermoso Y viene la delegación mexicana Que vienen Con los tapones de punta Y me encanta Vienen a presentar Digo por esta parte Porque soy muy amigo Del presidente de allá Y él dice Con esto son orgullo Más vale Y me encanta La de Uruguay La de Perú La de Chile La de Ecuador Y la de Brasil Son los que ya están activos Y el año que viene Seguramente Se hace en Paraguay Están buscando generarlo En Bolivia Va a participar Una delegación venezolana En el campeonato americano Pero no se hizo El campeonato allá Sino con los artistas Venezolanos Que están acá en Argentina Entonces Bueno con un grupo obviamente No todos Ojalá pudieron todos Pero que esté representado También en el país Chicos como dice Susana Me quedaría horas Hablando con ustedes Pero tenemos que dejar A nuestros amigos De Latinoamérica Antes de terminar ¿Dónde te pueden encontrar Tomar clases con vos Comunicarse Verte Todos los chivos Bueno ok Nuestra academia es No nos matamos con el nombre Se llama Academia Teatro Es arroba Academia Teatro Es nuestro espacio Donde estudiamos Donde damos clases De teatro musical Hacemos talleres montajes Todo Y si no Mis redes sociales Que es Arroba Pablo Flores Torres Y Y Ahí van a contar todo Es que está todo Linkeado Me encanta Bueno muchas gracias Pablo Por pasar por Mucho Teatro Te vamos a invitar de vuelta Porque hay tanto Para hablar con vos Estamos Otra hora Super Super Bien recibido Me sentí Gracias Muchas gracias Bueno nosotros Nos vemos El jueves que viene Con el señor Pedro Velásquez Acá en Mucho Teatro Otro maestro ¿Les parece? Otro maestro Bueno Nos dejamos con Latinoamérica Nos vemos la próxima ¡Suscríbete al canal!